Evo Morales mencionó que con RUNASUR se busca crear un modelo que sea, pues, diferente, un modelo diferente y que un modelo que pueda, pues, buscar la unidad de los diferentes sectores sociales. Y la verdad que la propuesta es una América plurinacional. Y ha dicho claramente, esto no será compatible, pues, con la derecha. Entonces, nosotros vamos a defender la democracia y también vamos a defender la toma del poder. Entonces, ese es parte del objetivo. El objetivo es, pues, defender la democracia como dé lugar y, lógicamente, buscar de gobernar los diversos países con ideas claras, con ideas que tenga un rostro social, que piense en la población, que piense en el bienestar común del pueblo. Yo creo que esa es la gran diferencia que existe, pues, con el capitalismo, con la derecha, que solo busca el interés de unos cuantos, que buscan empobrecer al pueblo para volverse rico ellos. Entonces, hoy creo que las cosas están claras. Las cosas están claras. También Evo Morales, pues, mencionó que el peor enemigo de la humanidad es el imperio y el capitalismo. También Evo Morales mencionó que hoy la constitución boliviana viene siendo, pues, estudiada, viene siendo estudiada por diferentes universidades europeas, porque hoy la constitución boliviana se ha convertido, pues, está en avanzada, ¿no? Es una constitución que converge muchas ideas, la verdad, sirve de ejemplo, sirve de modelo y de inspiración para otros gobiernos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio en esta entrevista al presidente del MAS y PSP, Evo Morales. Son el movimiento al socialismo, eso está muy claro. Somos testigos de cómo se han elegido a los candidatos municipales, lo propio ocurre a nivel nacional. Vienen desde los sindicatos, algunos candidatos quedan en el camino, otros son los que llegan, somos testigos de eso. Somos testigos de que al margen de tantas actuaciones de dedazo, antievismo, que viene haciendo contra el hermano Evo Morales, el hermano Evo Morales viene fortaleciendo un trabajo de unidad, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, a partir de una primera reunión que hubo en San Benito y hoy, el día de mañana, ha comenzado otra reunión con miras a la creación del Zuna Sur, una reunión ayer, ¿no? Presidente, esto es unidad y no solo boliviana, y por eso es que mucha gente que viene del exterior del país se conoce ese liderazgo internacional en busca de la unidad. Ayer hemos comenzado una muy importante reunión internacional, Presidente. A ver, hay algunos momentos de carácter internacional, que es la confederación o central, sindical, mundial, ¿no? El sector obrero solamente. Hay foro social mundial, solamente para defender, defender, solamente para defender a los países progresistas, gobiernos antiimperialistas, está muy bien. Pero no hay un movimiento, un movimiento de los distintos sectores sociales. No solamente para defender, por supuesto, también para defender, es importante defender a los países, gobiernos de izquierda, gobiernos antiimperialistas, gobiernos que son víctimas, víctimas del bloqueo económico, un bloqueo salvaje, un bloqueo inhumano de Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba, ¿no? Y resisten por dignidad y por soberanía, por nuestra identidad. Entonces, San Benito nos hemos propuesto a ver cómo podemos ir mucho más allá. Aquí viene un tema importante. Esa inmoral doctrina Monroy, que hace 200 años, ¿qué le dijeron? América para los americanos. Entonces, piensan que por Dios son dotados, por Dios son dotados, que la soberanía de América Latina y el Caribe corresponde al gobierno de Estados Unidos, al imperialismo, al capitalismo. Y la respuesta de los partidos de izquierda es América Latina y el Caribe no pueden ser el patio trasero de Estados Unidos. Y aquí el movimiento indígena, aquí dijimos, no solamente puede ir hasta ahí, estamos muy de acuerdo. Y ahora nos hemos propuesto América plurinacional. Estado plurinacional no es compatible con el capitalismo. América plurinacional no va a ser compatible con el imperialismo. Esta es una profunda transformación. Por tanto, todos los sectores sociales deben estar unidos. Empezamos de Sudamérica, ahora estamos debatiendo en un runa sur. Un movimiento, un movimiento, miras a la liberación de América. No una simple defensa. No estamos en la defensa... Estamos en la defensa de la democracia. Estamos resistiendo, pero también pasa la toma del poder. Y va a ser importante la alianza entre el campo y la ciudad, profesionales y no profesionales. Todos. Son lindos debates ayer en la tarde. Entonces, para eso necesitamos unidad. Unidad de los distintos sectores sociales, clase media, intelectuales, profesionales, tal vez tenemos lunares. En Bolivia había... Algunos profesores a mí me piden, ¿nosotros dónde estamos? Yo dije, los medios sociales, organizados, estamos movilizados. Entonces, yo les digo a ellos... También sus instituciones colegiales decían, pues, ahí. Y son de este instrumento político de liberación. Porque hay colegios de abogados, colegios de ingenieros, colegios de economistas, colegios de arquitectos, colegios de petroleros, asociación de petroleros. Entonces, ¿por qué no ustedes debatan políticamente? Y que se sumen institucionalmente. Esto sería con una buena yunta. En el campo de la ciudad, los medios sociales y en la ciudad especialmente las instituciones colegiadas. ¿Están completos? ¿Qué más quieren? Claro. Muy pocos, poquísimos decidieron. Yo me acuerdo Potosí. El colegio de abogados del departamento de Potosí siempre aprobaba. Nosotros estamos con más IPCP. En Santa Cruz, el colegio de economistas. Pero cuando cambia el dirigente, ya también se pierde. Esto debe ser una elección institucional. Quien venga debe estar con este proceso de liberación. Creo que eso es alto. Pero ahora estamos debatiendo eso porque en enero, enero era, ¿no? Sí. En San Benito. San Benito. Enero ya me olvidé la fecha, el 22. ¿Qué fecha era en enero? Es del 22. Ya. Enero. A ver, ahí hemos quedado tarea a cuatro países. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. Países que no hay comisión técnica. Debate, debate, más debate. Estamos en debate. Hubo mucha reunión virtual y ahora una reunión presencial con poca gente. Y sorpresivamente ayer aparecieron los peruanos. Los hermanos de Perú, ¿no? No están en la comisión, persigueron a los cinco peruanos, los ministros sociales, un alcalde, ¿no? Para acompañar, están impresionados. Sí. Y automáticamente seguirá sumándose. Porque, repito nuevamente, acá no solamente estamos debatiendo defender la democracia, defender Cuba, Venezuela, defender Argentina, defender a Bolivia, defender a México, gobiernos anti... gobiernos progresistas, defender a Nicaragua, sino estamos hablando de mucho más allá de un simple de defensa. Estamos hablando que los pueblos toman el poder con la posición ideológica antiimperialista. ¿Y por qué el antiimperialismo? El imperio y el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Y está en debate también, por ejemplo, el tema de la tierra, la madre tierra. Yo sigo convencido. La madre tierra o la Pachamama puede existir mejor sin el ser humano. Pero el ser humano no va a poder vivir sin la madre tierra. Es clarísimo. Entonces, estamos planteando a las Naciones Unidas, por ejemplo, que debe empezar el debate sobre los derechos de la madre tierra. ¿Qué derechos tiene la madre tierra? Hace 60, 70 años Naciones Unidas aprueba, pero es la primera vez que los seres humanos habían obtenido derechos. Pero derechos de las individuidades. Hasta ahora no está clarísimo los derechos colectivos. Y en nuestra Constitución están los derechos colectivos. Y es un paso importantísimo. Los europeos, pero en Europa en muchas universidades están estudios en nuestra Constitución. Y algunos reconocen nuestra Constitución es mucho más avanzada que las Constituciones de Europa. Porque ellos se creen, pues, que conquistaron la democracia frente a las monarquías, frente a las monarquías y a las oligarquías, frente a las jerarquías, la democracia, a bandera de la democracia. Pero nosotros no solamente estamos hablando de una democracia donde garantiza los derechos individuales, sino hablamos de los derechos colectivos. Y está en un profundo cambio. Entonces, esta reunión es muy interesante, va a continuar. Y cuando estén sentadas las bases, ¿no? Habrá un momento cuando convoquemos a los 12 países de Sudamérica, 12 países de Sudamérica para para allá aprobar, consolidar, ¿no? Consolidar este nuevo movimiento llamado Luna Sur, que la meta es América Plurinacional. Seguramente va a haber otro espacio, se va a faltar, ¿no? empezar de Sudamérica y avanzar en América Latina y el Caribe. Oficialmente se llama Luna Sur, nosotros estamos con Luna Sur. Ahí tenemos oficialmente CELAC. Ahora, hay que pensar qué se va a hacer en América Latina. No va a ser CELAC, esa es la parte oficial, entendemos, pero habría que buscar otro nombre, esa va a ser otra tarea seguramente de los cuatro países desde acá, por tanto, que sigue gestando este proceso de liberación para acabar con esta inmoral doctrina de dominación de parte de Estados Unidos. ¿Hay plazos que como visión se ha puesto presidente, es decir, ¿en qué tiempo más o menos? No. Hoy día vamos a debatir eso, y está en debate también, ayer declaró el cuarto intermedio de cómo se va a conformar la estructura de Luna Sur y yo pienso que requiere un poco de tiempo, hay que reconocer que el compañero Fernando Anacuni y la compañera Cecilia Urquieta están ayudando en la coordinación permanente para avanzar, 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 muchos avances, seguramente más tarde habrá una conferencia de prensa, en los lineamientos generales, en los principios, en la parte organizativa, en la parte de estructura, cómo se va a gestar, eso no está aprobado todavía, estamos organizando una etapa de organización, etapa de planificación, les repito nuevamente, y también habrá una responsabilidad que venga dirigente de 12 países, ¿no? de Sudamérica, de Luna Sur, y ahí aprobado, piensa que pongamos la fecha de gran evento, gran encuentro, no sudamericano, y ahí, mi deseo es que salga otro mensaje de unir América Latina y el Caribe, esa es nuestra lucha. Gracias, realmente algo grande, ¿no? De unirada. Presidente, sabemos que está con muy poco tiempo para este evento, precisamente le agradecemos por esta visita en el programa, como todos los domingos, agradecemos a nuestros oyentes, si hay algún mensaje final para nuestra población, presidente. No, a ver, repito, como usted mismo decía y se da cuenta, estamos gestando una unidad de la liberación de América, antes llamada Avriayala, y eso es América plurinacional, y decía a los hermanos bolivianos, nace este estado plurinacional desde Bolivia, y ahora cómo estamos expandiendo, antes se importaban políticas, se importaban programas sociales, ahora se exporta, de eso era un sentido orgulloso. Es otro gran logro, ¿no?, de los 14 años. Entonces, la tarea es continuar a ver con esta clase de reuniones permanente e informar, seguramente a partir de este momento muchos compañeros van a pedir a Taquia, ¿qué es ese Runa Sur? Claro. Repito, estamos en etapa de organización de planificación, no son decisiones, estos cuatro países encomendando de un evento casi sudamericano, es tarea de organizar, planificar, que va a avanzar y esperamos ahí en un momento, un momento, el primer encuentro de Runa Sur, este es un trabajo técnico, solamente debatiendo, compartiendo, superando dificultades, que no está aprobado, aprobado, eso tiene que llevar a un gran evento, se aprobará ahí, y arranca nuestra Runa Sur para la liberación de América mediante América Plurinacional.